¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puro Comandary Comedy! ¡Puro no haben in Perio! ¡Puro no haber in Perio! ¡Ya already know! ¡Aplausos! ¡Suscríbete a James Jr. de Brons! Ya sabes, es mi chico chico aquí. Ya terminamos el disco, chico. Cuatro últimos números. 2, 8, 8, 9, 2, 8. 8, 9, 2, 8. Oh, ahí viene, ahí viene. A ver su boleto, a ver si es cierto. We good, we good. Yo sé que no le dices el fine print abajo cuando agarres el boleto. La persona que gana la botella se tiene que echar un chat en frente de toda la gente por aquí. Y ahí va un chat para todos los bastos solteros aquí en esta noche a la verga. Ya, 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 ya. Una plaza para ganadora. Y arriba la soltera. Y arriba la soltera. Y arriba la soltera. Anda piseando, salecita de la buena comparen. Levante sus tragos. Y arriba la soltera. Animado G cultural y discRRRR. Al principio del jugable duro. Se fundú commence con la muestra, Loop, sea, ya, 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 ya. Nada entonces, Los sitios delchtutos Neil. Si te empiezan los pies, Si te escaly pasas con él, Hoy el problema es que no se más colaboraste Y llamo quien quiero para ser sincero Librar, llamo la rubrosa Y nos van a ver en el estrado que llevo en mi palote Mediándoles un gran faro Y hasta se canta el sombrero Y de mi coche es con barrio Y de mi coche Cuando me arranca con la osana Voy a la señora Me voy a poner rumbo a la osana Voy a poner esa realidad En serio, me voy a poner Y de mi coche Caliente lejos Algo un patate Un patate Desde Madera, California La banda SMI Puro SMI ¡Aquí en dalo viejo! Puro rachumila la verga Puro modesto la verga viejo Puro Japanese record viejo ¡Aquí está la labor de viejo! ¡Porque también cuento con mi saliva! Vamos a hacer un contenedor Y todo el acuerdo Entonces quien más suena 拿ase una botella ¿Quién está listo? ¡Sí! Nomás seis, nomás seis La primera seis que lleguen ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Muy bien! ¿Un más? Aquí tenemos a 4 para... ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Una más! ¡Ecomamos una más! ¡Una más que es el 1000 para ganar la botella! ¡Están listos! ¡Están listos para este show de la verga! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Suscríbete al blogger! ¡Está listo, para que hagas la botella! ¡Suscríbete al blogger! ¡Sí, senio! ¡Estrúe al blogger! ¡Ajá no, compañeras! ¡Muy bien la botella! ¡Eeeeh! 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 y Y arriba los putos vagos, hijo de su chingada madre. La verga. El número es 9103-9103 ¡Calavergala, calavergala! ¡Otro, otro! ¡9091-9091-9091! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Esto se descontroló! ¡A la verga! ¡Ganá la botella, compadre! ¡Ey, ey, ey! ¡You gotta take a shot in the honor of everybody right here! ¡Shot! 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 ¡Let's go! ¡Shot! ¡Shot! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!